Emociones, pases, goles y las ganas de ganar se siguen haciendo presentes en Intercoles 2023. Minitins dio un encuentro emocionante donde Instituto Andes y Colegio América dejaron un marcador de 5 a 0 a favor de Instituto Andes. Estuvo muy bien, son rivales buenas pero pudimos con ellas. ¿Cuál fue la clave para ganar este partido? Trabajar en equipo. En otra cancha Instituto Senchi y Colegio Humboldt en la categoría prepa dieron un partido emocionante que se cerró en un 0 a 3 para Humboldt. Pues bastante bien, presionan mucho, son buenos los rivales pero pues siempre hay que jugar bien y ganar. Para Instituto Andes Azul e Instituto Damisis en la categoría Rabbids el partido no solo tuvo emoción, también diversión dejando la victoria en manos de Instituto Damisis con un 4 a 5. Me sentí muy emocionado, la verdad no esperaba que íbamos a ganar, pensé que pues estaba muy intenso, muy difícil pero al final de cuentas pudimos ganarlo. Mientras en otra cancha Instituto Andes 2010 y UMAD daban lo mejor de sí, cerrando el encuentro con un 4 a 2 donde Instituto Andes se llevó los puntos. Pues al inicio íbamos mal pero luego ya lo pudimos remontar y muy bien. Lo vimos muy bien pero en especial esta entrevista es para los familiares de mi compañero Alejandro que sufrieron mucho en Acapulco. Así termina otro día del mejor torneo de fútbol a nivel infantil y juvenil de Puebla, Intercoles 2023. Con imágenes de Juan Carlos Cortés, Monse Cruz y Aileen Betancourt, Azteca Deportes.